...de curso, pero no sé si eso es solo de mañana, supongo que lo sabéis, voy a dejar la hoja de existencia para ya que tengo ganas recupar el éxito, para darle el tema de existencia. Bueno, pues nosotros estábamos en el tema fijo, que va a dar dos horas, dos charlas, en estas dos horas, sobre el tema de empresas, así que os dejo con él, que disfrutéis, ¿eh? Buenos días, muchas gracias por invitarme aquí a este curso, y gracias a vosotros por madurar y venir a Chaco. Voy a ver cómo lo doy, porque es que en mi ordenador no sale a la pantalla, tengo que andar continuamente para ver en qué diapositivas estoy mirando para atrás, pero bueno. Voy a empezar comentándoos a lo mejor cosas que veis que son de perogullo, pero es que son fundamentales para ir construyendo una argumentación sólida. La teoría de los embalses, que como sabéis, no sé si habéis leído algo, pues, nació en el 2005, bueno, nació un poco antes, bastante antes, en el 2000, me tocó leer, estratigráficamente, el Aproducto de los Milagros, un superedificio, una obra de ingeniería espectacular en Mérida, yo ya he estudiado varios acueductos, he estudiado el de Segovia, y es una obra sorprendente. Yo espero no repetirme, no he podido estar en las contadencias anteriores, no sé qué es lo que dijo Isaac, sé que ha hablado sobre los acueductos, del agua, bueno, si os cuento algo que ya está repetido, mejor, así repasáis la lección. Entonces, estudiando ese acueducto, luego entraré en detalle en ello, Miquel era una obra de ingeniería impresionante, ¿no? El problema vino cuando la empresa empezamos a ver que el agua de embalse tiene una serie de problemas que no cuadran para nada con la obra del Aproducto de los Milagros. Dentro de esto, por ejemplo, vamos a hablar de embalses, ¿no? Dejar claro que hay cosas que se han considerado embalses, aunque tienen otra función completamente diferente, los azudes, no son embalses para almacenar agua. La luna azul es una presa muy pequeñita, lo único que sirve es para elevar un poco el nivel de agua, para que se desvíe hacia la conducción romana, islámica, de la época que sea, ¿no? Pero realmente no están almacenando ni embalsando agua, sino que es agua corriente. Ese es algo importante por lo que luego veremos, ¿no? Entonces, tradicionalmente, nosotros estamos totalmente acostumbrados a abastecernos de presas, abastecernos de embalses, abrimos un grifo y sin ningún problema tenemos agua que proviene de un embalses. Pero es que tenemos una visión totalmente condicionada por el último siglo y pico, desde mediados finales del siglo XIX hasta la actualidad, que además coincide con el auge brutal y espectacular de la investigación histórica. Hasta el siglo XIX la investigación era muy poquita, hay autores, hay historiadores, pero realmente cuando se fundamenta nuestro conocimiento científico es en el siglo XIX y en el siglo XX, por supuesto. Entonces, esta visión nos ha condicionado a aceptar como normal el que nos abastezcamos, de embalses, ¿no? Pero un embalses sin tratamiento sanitario, sin cloración, sin filtración, por principio, en las zonas cálidas y templadas del planeta no es una agua potable. Por ejemplo, en invierno, quizás, sí puede ser más bebible porque se producen los efectos de dilución, ¿no? Cuando llueve, pues los microorganismos que a lo mejor están concentrados en el agua, pues se diluyen y nuestro organismo puede perfectamente, nuestras defensas pueden perfectamente ponerlos, ¿no? Pero, en cuanto, tampoco es un agua que sea de calidad, o sea, no se sabe exactamente cuánto, o cuánto no, de contaminación puede tener para el ser humano. Entonces, por sistema, más casualmente, históricamente, las poblaciones no se han abastecido nunca de agua, de boca, agua para beber, de embalses. Estamos hablando también, una cosa que tiene que quedar clara, es que estamos hablando de poblaciones, de grupos humanos grandes. Una persona por sí misma, supongo que a nadie de ustedes se les ocurre beber de un charco por la calle, ¿no? Igual que tampoco se os ocurre beber de un embalse a pelo. Es algo que estamos educados desde pequeñitos, ¿no? Otra cosa es que no haya otra cosa de la que beber. Entonces, hay un dicho clarísimo de que nunca digas, de este agua no beberé. También continúa con, pues que cura no es mi padre, ¿no? Porque son dos cosas que son muy improbables, pero que pueden pasar. En caso de necesidad, se bebe cualquier cosa, porque si no, te mueres, ¿no? Pero en condiciones normales, el ser humano siempre ha buscado un agua de calidad. Yo digo el ser humano porque es imposible que también los animales lo hagan. De hecho, los padres por la vacación tienen sus bebederos, sus abrevaderos, naturales, que van a buscar agua también de calidad. No cualquier agua. Lo que pasa es que, claro, la naturaleza es bastante maritícil, y a veces tienen que beber charcas entre estas, ¿no? Eh... Otra cuestión es que el ser humano, cuando hace una obra o cualquier producto material, cualquier cosa que diseñe, un micrófono, un embalse, un producto, una silla, se hace específicamente con una forma y de una manera para el fin, para el que ha sido diseñado. Entonces, no es lo mismo, no tiene nada que ver un acueducto, porque el acueducto, sabéis que es acueducto, es una producción de agua, ¿no? No tiene nada que ver una producción de agua para uso potable, o para uso industrial, o para un molino, o para transportar un canal de barcos... Son formas y tipologías diferentes, que no tenemos por qué mezclar. Entonces, en una población, lo primero es garantizar el agua potable. Una población, de hecho, cuando se sitúa en un sitio, en cualquier lugar, lo primero que mira es que haya agua. Es que es un condicionamiento esencial. Si no hay agua en el sitio donde se sitúa una población, no hay población. ¿Qué pasa en estos casos? Pues que, eh... Hay veces, como por ejemplo, al fundar un pueblecito, pues con una fuente, que tenía fuente, un pequeño marantial, o un agua de pozo, es perfectamente... tiene un caudal suficiente para abastecer a una población pequeña. El problema se da cuando esa población empieza a crecer. Mientras ese punto de abastecimiento tradicional, a lo mejor se queda corto. Y hay que empezar a buscar otros puntos de abastecimiento para conseguir cubrir las necesidades de ese público. En un embalse, como decía, se producen varios fenómenos. Aquí, como veis, el agua está dispuesta a todo tipo de contaminación. El agua está libre. Entonces, para que el agua se conserve bien, influyen tres cuestiones. O se conserva mal, o se estropea. Y listo, esto se tiene básicamente. La primera es el sol. La luz lo que hace es que nazca en algas, nazca virus, bacterias, protozoos, etc. Que comienza la cadena trógica. A partir de las algas comienza todo el resto. Y eso para nosotros es farán. Otra cuestión básica es que esa misma luz produce el calor. El calor hace que los microorganismos, el metabolismo de todos esos microorganismos se acelere. Como todos sabéis, el frío conserva y ralentiza el metabolismo. Y por eso se conservan mejor los alimentos. Y también el agua mucho mejor si hace frío. Si hace calor, es calor de cultivo seguro de todo tipo de contaminación. En nuestro caso, no es casualidad, al ser humano, con instinto, de forma excesiva, craqueado en el cerebro, te muestra que a todos nos gusta el agua fresquita. A lo mejor hay alguno. El ser humano es que hay gente para todo. Pero al ser humano, a lo mejor hay alguno que le gusta el agua caliente. Pero como norma general, vosotros vais a una fuente, un agua que no conocéis. Y si bebéis de la fuente y el agua sale caliente, lo que no aparece es rechazo. Porque en ese momento, instintivamente, sabéis que ese agua puede haber criado, o puede tener muchísimos más microorganismos patógenos que nos pueden afectar, que no sigamos hasta fresquita, que se puede conservar mucho mejor. Realmente el que nos afecta es la tercera variable, que es la materia orgánica. La luz y el calor, junto con materia orgánica, crean el cambio de cultivo perfecto para que haya nacido a la vida. Entonces, la materia orgánica no hace falta que sea... Muchas veces aduce, ¿no? Que en época romana no habría la contaminación que tenemos ahora. No es real. Bueno, primero que nuestro cuerpo no ha evolucionado en dos mil años como para que sea algo a tener en cuenta, ¿no? A nosotros nos afecta igual el agua en mal estado que a un romano, ¿vale? Pero en un pantano, en un embalse, cuando, por ejemplo, las hojas de los árboles se caen en el agua, eso ya tienes ahí el inicio, eso ya tienes los nutrientes como para que empiece ya toda la cadena crufica. No hace falta que sea ni siquiera una hoja de árbol. Puede ser perfectamente los animales. Antes había ciervos, lobos, jabalís, todos los animales que van a beber ahí. Aquí veis a la pata con los patitos, huyendo del depredador, que soy yo, que no les iba a hacer nada, de verdad, os juro. Pero, como veis, los patitos están muy bien educados y salen volando detrás de la pata. Pero, realmente, la educación de estos animalitos es un límite, porque todas sus necesidades se las hacen sin ningún problema en el agua. Entonces, toda esa materia orgánica crea el cambio de cultivo perfecto para que el ser humano nos entre como mínimo una diarrea fortísima. El subtítulo, no sé si lo ven de ahí, es que en nuestra cultura está extendida la idea de que a las sociedades preindustriales, o las sociedades que no se han criado con nuestra potabilización de agua, pues esto no les afecta. O sea, tienen un organismo ya adaptado a todo este tipo de patógenos. En parte, es cierto. Pero es cierto solamente en aquella población que ha sobrevivido. Realmente, esos patógenos, estas sociedades, tienen una mortalidad infantil brutal. Y, luego, la mitad de la población es muy estrechita, se cierra muchísimo porque muere muchísima gente en las primeras edades, ¿no? Los patógenos, obviamente, se ceban con los más débiles, con los organismos más débiles. Entonces, son los niños y los ancianos los que más sufren todo este tipo de contaminación. Eso luego será muy importante, como lo voy a explicar a la hora de entender por qué los romanos hacían lo que hacían, ¿no? Entonces, los que han sobrevivido, que son los que vemos, esos sí que están ya, esos sí que han conseguido pasar la gran triva de la muerte infantil. Y esos sí que son los que su organismo se ha acostumbrado a beber este tipo de agua. Pero antes, ha pasado lo que ha pasado, ¿no? Que han muerto cientos o cientos de miles de niños. Como veis, un sistema lacustre crea una columna de agua donde realmente no hay un punto en donde se pueda abastecer un agua que garantice una calidad óptima para el ser humano. Tanto en la parte superior como en la parte inferior, todo esto, cada una con sus particularidades, crea un sistema biológico que es incompatible con el agua de él. Este es un aljibe de Mélida, el aljibe de la Casa del Mitreo. Como veis, aquí el agua, las alguitas, esto no tiene ningún tipo de contaminación, simplemente son las hojas que caen de los árboles. El aljibe estaba en su momento totalmente aboveado, pues bueno, ha perdido la bóveda, con nada, y además lo que vosotros lo habéis visto empíricamente cualquier lago, en cuanto hay luz y calor, el agua se pone verde. No creo que a nadie le guste el agua de Mélida. No creo que a nadie le guste el agua de Mélida. Los aljibe de Mélida, son las monedas que ponen las virtudes que tiene que tener el emperador romano. Y pone en felicidad en pó, en felicidad popula. conviene que entre sus motivaciones, además aparte en su carrera, en su curso, su honorum, necesitan que el pueblo les vote, el pueblo les apoye. Entonces, trataban en todo lo posible que una ciudad o un pueblo tuviera una calidad de vida decente, hasta muy decente, luego veremos lo de Mérida, en el caso de Mérida. Pero un emperador o un edil hacía lo posible para que sus ciudadanos, por ejemplo, convirtiendo parte de sus excedentes, pues en hacer unas termas públicas, en justamente financiar un acueducto, eso estaba solamente lo que costaba un dineral, solamente lo podían hacer las grandes fortunas, la mayoría de las veces era el emperador el que lo hacía, luego a lo mejor la mantenía ya la ciudad, pero al principio era el emperador. Cada uno, no sólo estaba súper extendido, Roma era un pueblo que según Dito Livio decía que era donde la beneficencia estaba más extendida, hasta la persona más pobre ganaba parte de su dinero, por ejemplo, para el aceite de las termas, o para hacer una estatua en una calle, o para pavimentar un parque, etcétera, etcétera, etcétera. Es chulísimo porque, por ejemplo, los parques en Roma, cuando Cincenarón se estaba buscando para comprarse un parque, tiene las cartas ahí escritas buscándolo, decía que le encantaba un parque que estaba ahí a las afueras, junto al Tíber, que encantaba ese parque porque iba la juventud a retojar en él. Es otra cultura completamente indiferente a la nuestra, no tiene nada que ver, ahora mismo alguien tiene un parque, lo cierra con las alambradas, al revés, corta todo para que se vea amplio y que no entre en nadie, no sea que lo vaya a fastidiar. Es verdad que la juventud de ahora, pues lo deja todo yo, no sólo tú, en los mayores también. Todo esto venía porque esa motivación de que una ciudad esté, sea salubre, la tiene desde el principio, solucionante, el era frontino, como estudia, dice que su cargo, no sólo, es el alcurator acuórum de Roma, no sólo atañía al abastecimiento de agua, sino también a la salud de la ciudad. Las ciudades tienen sus cloacas para sacarlos del tritus, y el acueducto, el agua, era fundamental para esa salud, y los romanos lo tenían clarísimo, o sea, no se puede decir, además los mismos textos no lo dicen, que no supían qué es lo que estaban haciendo. En realidad, todo esto de que los romanos no se abastecían de embalses, realmente no lo digo yo, es que lo dicen los propios romanos, y no lo dicen ni un romano ni dos ni tres, sino tres. Hay muchos, muchísimos testimonios, diciendo que es el agua del embalse, y antes de los romanos también, no es potable, y que, por ejemplo, tanto desde el punto de vista, como diciendo, las aguas quietas, etcétera, 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 son buenas para la salud, las aguas de embalses son malísimas para todo tipo de uso, por hipócrates, Vitruvio, cuando nos cuenta cómo hay que buscar las aguas para la extreterna ciudad, también nos dice las que no hay que coger, hay que buscar los puncos, los ratillos, pero fundamental, allí donde no haya agua en la alzada. Este es paladio, me parece, paladio, más claro no puede ser. La salubridad del agua se reconoce así, ante todo, que no proceda de estanques o charcas. Tenemos más, ¿no? Plutarco, las que están bien cazadas por estar llenas de abundante tierra, mientras que las que corren y escapan de la tierra que ya han mezclado y la rechazan. Este es volumera, ¿no? Es pésima del agua pantanosa, otro que es clavísimo. Como veis hay un montón de testimonios, pero no solo eso, también es que, claro, nos dicen de dónde hay que coger el agua. Es fundamental la captación. Bueno, la captación de agua tiene que ser en lugares, primero que no sean pantanosos, y hacer posible un agua de calidad y que esté controlada. El control de los manantiales no solo se producía en época romana. Ahora mismo cualquier empresa envasadora de agua mineral es lo primero que dice. El manantial tiene que estar controlado para que no tenga ningún tipo de contaminación. Por eso los romanos no solo, bueno, podían coger el manantial, entonces enchufaban el agueducto de forma que no se contaminara, o lo buscaban las aguas subterráneas, buscaban aguas subaldeas, o todo lo que fuera, de forma que no hubiese estado expuesta. En Roma, a veces eso no puede ser, ¿no? En el año Betos, dicen que, bueno, decía aquí Trontino, ¿no? Un agueducto, que seleccionan los tipos de agua para los diferentes usos. Hay veces que el agua viene muy revuelta, entonces no querían mezclarla con el agua de mayor calidad de los agueductos. Se busca siempre, 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 siempre que el agua de boca sea lo mejor posible. A veces no era posible, pero en esos casos se hacen lo que se pueda para conseguirlo. De hecho, un agueducto, el sentido que tiene, justamente, es ir a buscar ese agua que no tienes cerca. Roma, como sabéis, era una ciudad fundada en una zona pantanosa. No tenía fuentes, bueno, tenía fuentes en, como os he dicho antes, ¿no? Dentro, la de la ninfragenia, etcétera, etcétera. Te preparaban, por supuesto, para abastecer a toda la población, ¿no? Entonces, era necesario ir a buscarla fuera, ese agua. Pero, claro, ya que lo hace, pasamos a buscar un agua de calidad, si no te quedas con la que tienes salida, ¿no? Una de las cosas más, también, que está súper extendida entre nosotros, ¿no? Entre nuestra cultura, es decir que la gente se abastece de los ríos. No es un río, y ese río vale para beber. Y no es verdad. Para beber de un río, para beber de un agua de superficie, se tienen que dar también una serie de condiciones. Se puede beber un agua de superficie que sea, por ejemplo, de montaña. Un arroyo de montaña que haya estado fresquito, que vaya a una zona de un griego donde no le ha dado el sol, pero no vale, por ejemplo, el Guadiana, para beber. El Guadiana es un río que es prácticamente un bantano. Un río anchísimo, muy poco profundo, el agua va muy lenta, y ahí, de hecho, cuando Mérida ha fallado el apoducto, el abastecimiento en época moderna, han tenido, han tenido temporadas que han tenido que beber del río. De hecho, ha llegado a estar gente en la cárcel, porque se comprometió a robar el apoducto moderno, no lo consiguió a robar el estropeo más de metido en la cárcel, porque es fundamental para la salud de la ciudad. En esos momentos, la ciudad tuvo que beber del río, y las cienes tercianas eran las epidemias más grandes que existían. De hecho, la exploración viene a partir de, justamente, toda esta revolución industrial, que, como os decía, es muy diferente a que era una ciudad de época romana. En la revolución industrial no eran ciudadanos romanos, eran proletarios, dicho finalmente. eran mano de obra que no valía un duro, había a miles. Entonces, esas ciudades crecían, a veces, de una población de mil, dos mil, a una población de 300 mil o 400 mil personas en nada, en veinte, treinta años. Abastecer a esa población de agua significaría hacer, como en Roma, a lo mejor cinco o seis acueductos. Y en esos momentos, los poderes públicos no eran sus prioridades. Sus prioridades eran fabricar, 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 fabricar. Fueron todo lo que generó las revoluciones del XIX y del siglo XX, la explotación brutal que tuvo todas esas personas, todos esos obreros. A esos obreros venían agua directamente en Londres del río. Ahí es cuando comenzó, justamente, John Snow, un genio de la época, a asociar... Antes se pensaba que las enfermedades estaban en el aire, los diasmas, que eran como bichitos que volaban y se respiraban. John Snow fue el primero que empezó a asociar esas epidemias de cólera. El cólera es la enfermedad del siglo XIX. O sea, no solo lo tiene Inglaterra, no solo lo tiene Francia, no lo tiene... En España hay epidemias de cólera durante todo el siglo. Mientras que la viruela fue la enfermedad del siglo XVIII y la apeste, pues toda la media y un poco después, ¿no? El cólera fue lo que se cebó en el siglo I justamente por todas las ciudades que crecieron tan espectacularmente y que perdieron sus sistemas de abastecimiento tradicional y se fueron a abastecimiento porque algo tenían que beber en fuentes de malísima enfermedad. John Snow vio como el agua del río pasaba por una serie de barrios y vio que en esos barrios había algunos que abastecían de unos pozos y que justamente los que aburrían de esos pozos eran los que enfermaban de cólera. Por supuesto, le pusieron a caer a la vuelta un burro, ¿no? Pero bueno, al final, gracias a nuestros estudios, se vio que el agua era el causante de las enfermedades y se pasó a purificar, a clorar, un sistema que los romanos no tenían en absoluto. O sea, un romano, si debía de un pantano, lo llevaba a patar. ¿Qué pasa? Pues que las obras de los romanos nos están demostrando primero ellos mismos con sus testimonios, ¿no? Hay muchísimos textos que nos lo dicen, pero luego es que sus obras, lo que os decía, nos están contando para qué son. Un acueducto, como este acueducto de los mirados, se supone que es el que capta de la presa de Proserfina, este acueducto está construido de una forma específica y está construido todo a povedad. No tiene sentido, si está cogiendo de un agua expuesta al sol y expuesta a todo, que luego la construye en apropiedad, porque realmente eso no consigue nada. El acueducto realmente es un teletransportador, tal cual coge el agua, de la captación, tal cual la lleva a la ciudad. De hecho, el sentido de un acueducto y la mayoría de las técnicas que tiene, es para conservar el agua lo mejor posible para que al llegar a la ciudad llene en perfecto estado. La bóveda, lo que hace es justamente eso, proteger el agua que trae del agua, del mar, del puente, del mar, de donde sea, del punto de captación, que no le dé los rayos del sol, también impide que no le caiga la materia orgánica, también impide el vandalismo, todos hemos sido niños, y tirar piedras a cualquier agujero es natural. Entonces, la conducción, o hacer otras cosas, la conducción suele tener sus pozos de registro, para justamente, tapados con fuertes piedras, para evitar el mantenimiento de todo ese canal. El acueducto también, por sistema, el 90% de sus recorridos, o sea, por cuanto no se puede, como norma general, estoy diciendo, luego hay excepciones para todos los gustos, pero como norma general los acueductos siempre van subterráneos, y eso también tiene su sentido para preservar el agua fresquita. El suelo funciona como un aislante técnico, entonces consigue que el agua, que vaya por aquí, por el canal, pues no se caliente, ¿no? Luego, en el aproducto de los milagros, por ejemplo, tenemos también una piscina limaria, pequeñita, chiquitita, con todo el aproducto completamente cubierto, bueno, ya sabes el sistema de la piscina primaria, imagino que es la piscina primaria, ¿no? Se cae en la almilla por decantación, y continúa el agua, también depende de la fuente, o sea, hay fuentes que tienen más arena, menos arena, pero como normalmente siempre los aproductos suelen tener piscina primaria, incluso algunas enormes, ¿no?, como planteáis ahora. Pero en este caso, lo que está decantando es justamente antes de que el aproducto de los milagros pase el mayor barrera y se lleve a la ciudad. Está justo para abastecer un pequeño arrabal en el montecillo de enfrente de la ciudad de Mérida, y tiene una pequeña fuente que está decantando el agua para que abastezca también a esta pequeña fuente de un pilón en Mérida. Utilizan otras técnicas para preservar el agua potable, el rojo, el opus igninum, esas piedecitas, bueno, no son piedecitas, son manteja y labrillo machacado, junto con argamasa, pero un revestimiento impermeable, es el opus igninum, pero que a la vez tiene un color rosadito rojizo en las algas, y han evolucionado con medio azul en los mares y los ríos, entonces en la curva de luz con el azul viven fenomenal, pero cuando empieza a ir la luz hacia el rojo viven fatal, o sea, no son capaces de sobrevivir. Es un sistema de purificación extraordinario, y ahora hemos hecho la piscina de color rojo, ahora nos empeñamos en hacer las azules, pues ha estado dos meses sin clagar y no ha salido en un alba ahí, impresionante. Esta es una zona, además, que se ve que está selectivamente utilizado, hay canales que están todos hechos de rojo, todos hechos con... los árabes utilizan la almagra, que ya no utilizan el opus igninum, no utilizan almagras, no ha sido de hierro, pintamos el tibre de rojo por el mismo motivo. El canal, de hecho, está fabricado no con labrillo machacado, sino con este pequeño revestimiento. Y aquí, en toda esta zona del canal, está realizado con piedra de cuarzo pequeñita. Ahora, los puntos donde ya puede haber contaminación lumínica, justamente en esta zona, que esto necesitaría aquí una puertecita para entrar en la arena, para el mantenimiento de esta piscina animaria, ahí es donde se pone el color rojo. ¿Vale? Porque es donde puede entrar la luz y donde puede haber ya, sabéis, lo que se ha dicho antes, que las hojas se desenlacen el comienzo a la arena roja. También es fundamental comprender la obra en proporción a lo que es, ¿no? Moreno de Barra es un historiador del siglo XVII, en Mérida. Moreno de Barra decía que lo producto de los milagros, él entendía que al captar de Toserpina, él pensaba que Toserpina era romana. Al captar de Toserpina, pues ese agua no era dotable. Era agua que no se utilizaría para beber. ¿Es posible? ¿Es posible? Pero eso entra en contradicción con la tipología que decía el agueducto subterráneo. Si es algo que no es para beber, entonces sería un canal a cielo abierto y ya está. Si es algo para uso industrial, valdría como un canal a cielo abierto y, desde luego, jamás, jamás, sería una obra para uso industrial de este gallido. Este producto es la mayor expresión del poder imperial. Es la mejor forma de vender, políticamente, una idea o un... o, justamente, vender a los empericenses la salud. El emperador les está dando algo que es crucial. Cuando un empericente se vaya a coger a una fuente, sabe que se le debe la salud suya y la salud de sus hijos a ese emperador de ese acto energético. Por eso el agueducto de los milagros es como es. Es una obra ingénite. Esto no se hace para un batán, no se hace para una pintorería. Esos son usos que son secundarios. Que los romanos no tenían, por supuesto. Pero son secundarios. Lo principal era la salud. De hecho, un agueducto no solo trata de captar el agua, sino que lo fundamental también es que ese agua nos contamine. Como sabéis, no vale cualquier agua. El agueducto de los milagros está lleno de... canalillos. O sea, que pasa el canal por debajo. Y hay unas piedras dispuestas para que las escorrencias de la superficie pase, pero no penetre dentro del canal y no pueda contaminar el agua que se ha cogido. Si estuviéramos cogiendo el agua de un embalse, daría igual. Todo el agua sería válida para el uso que se le iba a dar. No sé si es para industrias o al revés. Estos arroyitos vendrían fenomenal que se metieran en la conducción para llevar cuanto más agua mejor. Sin embargo, no. Se trata de conservar el agua tal cual se ha captado, llega a la hostilidad. Y que no haya otras aguas que puedan ser grudosas. Más seguro, cualquiera de estos. A saber por dónde ha pasado o qué puede estar arrastrando. Las técnicas destructivas, eso no os voy a hablar porque son otro tema aparte. De hecho, lo que decíamos, los aproductos que se supone que en Mérida llegan de envase, sería el de Cornalbo, que es este de aquí. Llega a este punto, a la parte más alta. Mérida tiene como dos cerros. Este es el Cerro Sanalbín. Luego tiene otro cerro aquí, que es el Cerro del Calvario. Está toda orientada, toda la muralla por aquí va por la cresta de... No es que sea muy escarpada, ¿eh? Pero bueno, este es el valle bajando hacia Río del Barreras, y este es el valle bajando hacia Río Guadiana. Todas las cloacas, todo el país tiene sus cloacas, que van a dar al Guadiana. Este es un trazo que se hace seguramente por los romanos, aparte de como foso defensivo, se hace para arrastrar todo el agua de las cloacas por el Guadiana. Cuando la parte central, el Guadiana tiene un régimen de agua muy variable. En verano a lo mejor va un hilillo de agua, y en invierno hay unas alimidas impresionantes. Para que el hilillo de agua no venga para acá, se trae, siempre que se pueda, cerca la ciudad para que limpie toda esa suciera. Tanto el de Cornaldu que viene a este punto, como el de los milagros que viene a este punto, de hecho, en medio se encontró un cuarto acueducto, lo encontraremos en la industria. El acueducto de Cornaldu se llama Aqua Augusta, es el único al que conocemos el nombre. Un emperador no pone en su nombre a una conducción que no sea de agua a otra. Y el acueducto de los milagros, este tiene otra característica final, que es que se ha conservado el minfeo, el punto final de llegada de la conducción. Esto es un ninfeo monumental espectacular, los ninfeos están detrás de todo el castelo de Náquae, al final de los acueductos, y era una fuente monumental justamente como el punto donde ya el emperador desplegaba toda su parafernalia iconográfica. El ninfeo, este es el de Cerasa, para que os hagáis una idea, es una fuente monumental enorme, que estaría todo lleno de las estatuas de dioses y también de la familia del emperador. Era en Roma, obviamente el agua muchas veces estaba asociado a dioses, a las ninfas. No solo en Roma, durante todo el cristianismo, los árabes, los árabes en las piezas de agua ponen la triple línea de echar con los dedos, que es el nombre de Alá, es con la decepción del nombre de Alá, porque beber agua es algo que tú no ves si está contaminado o no. Tú sabes, geológicamente hablando, si tú conoces la fuente, puede pasar miles de años y esa fuente va a seguir siendo potable. Puede haber una cacaste por cualquier historia que no se controle y ese agua pase a estropearse por lo que sea. Pero vamos, se reconoce fácilmente en cuanto a las primeras personas se ponen enteras. Pero, una vez que se conoce la fuente, se puede estar uno abasteciendo de ella años y años y años y siglos y siglos y siglos. Pero, siempre puede caer esa duda. Por eso, la confianza en algún ser supremo que ayude a que, por favor, por favor, que este agua que me estoy viviendo no me afecte mucho, también da una sensación subjetiva muy interesante desde el punto de vista humano. Entonces, por eso, la sociedad al agua siempre ha habido dieses, siempre, a la hora de consumirla, ¿no? Porque es algo que tenemos que hacer diariamente y diariamente, al descargar la vida de esa forma, ¿no? Nosotros que estamos acostumbrados a abrir el disco y no hay ningún problema, comprar una gotita de agua mineral, ¿no? Pero en una sociedad preindustrial no era así, era algo mucho más complejo. Entonces, los dieses siempre estaban asociados al agua. Y el empeador, por supuesto, lo utilizaba para su propia publicidad. Y la llegada de un aproducto salía a caminar en un edificio espectacular. Por eso, no tiene sentido captar de un embalse para hacer un aproducto de esta forma, para hacer un final de aproducto de esta forma, en absoluto. De hecho, a la hora de beber de una fuente, aquí os he puesto una fuente pompeyana, una fuente tradicional, no la reconozco por el traje tradicional, no sé dónde estoy. Pero, tradicionalmente, por si no lo sabéis, supongo que por lógica, todo el mundo bebe de las frutas, bebe del caño. El cántaro coge el agua del caño, nadie coge el agua del pilón. Las cintas las fuentes tienen su pilón de abajo. Pero estas son, como veis, además, esta se ve muy bien que la mitad de la fuente de la calle es para que beban los animales, las caballerías, etc. El ser humano bebe siempre, 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 del punto donde sale el agua tal cual ha llegado desde la captación. Bueno, nunca, aunque sea un recorrido de medio metro hasta el pilón, que este agua, ya ese agua puede estar perfectamente contaminada. Ese agua le está dando el sol, le está cayendo la porquería, le están bebiendo los animales, ahí no. Pues lo mismo, es lo mismo, este mismo concepto realmente es estraplado a mayor tamaño en un embalse. Un embalse es un agua sin controlar. De hecho, hay muchos tipos de agua, los romanos lo sabían perfectamente. No es lo mismo un agua de... Vitruvio dedica un capítulo entero a describir los tipos de agua. Otro capítulo dedica algo a describir las fuentes, ¿no? Las fuentes más curiosas ahí que se conocen. Hay fuentes mitológicas, fuentes de todo tipo, ¿no? Pero un romano sabía distinguir perfectamente el agua de Libia. El agua de Libia, dice Vitruvio, dice Pagadio también, que es el agua más buena. Es el agua porque antes, ahora ya con la Libia ácida y todo esto, no es así. Pero antes era una agua en la que siempre podías confiar. Vitruvio no hace nada, a oscuras, fresquita y tal, es un agua que, bien limpio de aljibe, de forma regular, se puede conservar muchísimo tiempo. Hay sitios donde no hay agua de Libia, ¿no? Pero, como norma general, es un agua perfecta para beber. Lo que pasa es que luego hay otros tipos de agua. Por ejemplo, la de los pozos, la de los ríos, la de los manantiales, la de los pozos. Hay muchísimos sitios que se abastecen de pozos, muchísimas ciudades. El problema de los pozos que tiene, por ejemplo, en Mérida, es que en una ciudad tan grande, las cloacas no estaban intermedializadas, entonces las cloacas fincan al nivel freático, por lo cual contaminan el agua de todo este tipo de captaciones. Todas las casas romanas de Mérida tienen su pozo, ¿vale? Pero, seguramente, siempre bebían el agua del agroducto como norma general. El agua de pozo vale, por ejemplo, para balear los pisos, para regar las flores, para cocinar, quizás. Pero, ya el agua cocida. A nosotros, como humanos, no nos gusta el agua caliente. Ahora es muy diferente coger el agua de un sitio y calentarla tú mismo, hervirla. Con eso te estás asegurando que estás matando los organismos patógenos, y en ese caso ya sí. En infusión o simplemente sola, Nerón tenía la costumbre de hervir el agua, pero luego infiliarla con nieve. En ese caso sí. Entonces, ya hay aguas, la de los pozos, como decía, pues se puede hervir y puede ser que sea consumible, ¿no? Por ejemplo, en Caratrava la Vieja, en Ciudad Real, no tienen un punto de captación bueno y tenían que buscarse la forma de filtrarla, filtrarla con los recipientes de barra. Eso es lo que nos dicen las fuentes. A mí no me convence mucho. Estamos viendo a ver cómo se abastecía esa ciudadana, pero bueno. Luego hay otras aguas que podrían pasar al primer lugar, que son las aguas de manantial, pero ya de un material de manantial con unas características determinadas, que son las medicinales, ¿no? Las fuentes termales medicinales, que ya por sus propiedades salutíferas, pues no solo tengan nada a ser, sino que incluso te pueden curar, ¿no? Entonces, hay en sitios, en Mérida, por ejemplo, de dos fuentes, una muy famosa, en la Radio San Sermano, otra muy famosa en el Ananje, que también tiene un balneario romano, en el Centro de Mérida. Bueno, pues aquí se producen colas hasta desde las 5 de la mañana, para ir a rellenar estos bidones de agua para llevárselas a casa. En Barcelona, me parece que es el 60% de la gente la que bebe ya agua envasada, agua embotellada. Que como sabéis, bueno, están las empresas, se pían al todopoderoso marketing vendiéndonosla en botellitas fáciles, transparentes, aunque en realidad tienen que ser opacas, para que no le dé la luz al agua. De hecho, si miráis, la mayoría de las botellitas te viene, por favor, conservar alejada del agua, ¿no? El agua es clave culturalmente el ir a buscar un agua de agua. En Mérida, lo que decíamos, si estos acueductos, tanto el de Proserfina como el de Cornalbo, llevaran agua para las industrias, primero, que es lo que decían, que no se cuadra con la tipología del acueducto. Si fuera para una industria, el acueducto sería fiel abierto. Pero es que luego hay otro problema. Ahora mismo ya, después de 20 años de excavaciones en Mérida, y gracias a este inmoviliario que hemos tenido en los últimos 10 años, hemos podido excavar en áreas que antes no teníamos acceso, ¿no? Este es el casco romano, el casco, digamos, que hasta el siglo XX ha sido un poquito más, un poquito más, pero ahora ya, con toda la expansión, hemos podido excavar todo alrededor. Bueno, por resultar que dentro del casco humano no hay industrias, prácticamente. Hay, a lo mejor, alguna lavandería, una azulónica, pero nada más. Es una característica que también tiene las ciudades islámicas, las ciudades actuales, los políticos industriales están fuera de la ciudad. Dentro del casco urbano hay casas. Casas, termas, edificios públicos, edificios de espectáculos, pero las industrias suelen ser, además, como norma general contaminantes, con las batallerías huelen fatal, los hornos de teja de cerámica, todo eso son contaminantes por todo el humo que sacan de la creación, ¿no? En la época romana, tienen que estar fuera de la ciudad. Y todos esos edificios, todas esas industrias, que además se han encontrado por todo el exterior, que, sin embargo, no se han encontrado en el interior de la ciudad, todas esas industrias, lo que hacen es coger el agua gratis, del río, o del tanto de Guadiana como del río de Barreras, porque ahí sí que no te hace falta un agua perfectamente cubierta, perfectamente fresquita, perfectamente subterránea, ¿vale? Para hacer un ladrillo, cualquier tipo de agua, ¿no? Muchas cogen de captán de Norias. También está la cuestión sobre, se ha hablado, o se dice, ¿no? Que Mérida tenía 30.000 habitantes en época romana, y que por eso eran necesarios los embalses. La cuestión es que... A ver, espera un momentito... Sobre los habitantes de medida, ¿no? Lo que son los embalses, son centros de almacenamiento, obviamente, de agua, que se ponen en relación con la demanda de una ciudad tan grande como Mérida. Pero es que Mérida, realmente, nunca fue una ciudad de 30.000 habitantes. Ese cálculo se hizo, a mediados del siglo XX, basándose en la capacidad de los edificios de espectáculo. Entonces, mientras que el teatro tiene una capacidad de 6.000, el anfiteatro 9.000 personas, el circo, el hipódromo, parece que tiene una capacidad para 30.000 personas. Eso es lo que nos da una idea, también, sobre la presión de la ciudad, ¿no? Más o menos el perímetro que tiene ahora, ahora mismo, tiene 50.000 habitantes, ¿no? Reduciendo y esquematizando, podría, según el perímetro que tenía la ciudad romana, también otros 50.000 habitantes, ¿vale? Pero, ya, por todas las fotografías, como esas fotografías, sabemos cómo funciona. Y, realmente, no es una ciudad como las nuestras. No tiene nada que ver. Mérida es una organización de luz. Mérida es una ciudad creada para asentar allí a los legionarios de mérito, que llevan 20 años de mili, y a los 40 añitos, una edad perfecta para jubilarse, más o menos, les da al emperador, les monta toda la... O sea, no es una organización, nada más para amigos. O sea, toda gente con las mismas inquietudes, las mismas experiencias. Imaginaos contando 20 años de mili, la de comidas que se pueden echar contando aventurías en Germania o en Italia, ¿no? Pues, la ciudad está hecha con manzanas, además todo con soportales, perfectamente escuadrada. Todo, todo van a la sombra, siempre, o cuando llueve no se mojan. Y luego, cada manzana está compuesta por casas unifamiliares, que es muy importante, es la cuestión clave. Casas unifamiliares, nada, de bloques de pisos, que es lo que te pueda dar la mayor densidad de población, ¿no? Sino viviendas de 600 metros cuadrados, la más pequeñita. Hasta ahora lo que ya... y luego hay casas de 1500 metros cuadrados, etcétera, 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 etcétera. Realmente eso nos da... y es que ya hemos excavado en todos, absolutamente, todos los puntos de la ciudad. Hay más de 200 excavaciones, que queda mucho, pero hasta ahora no hay documentales ni una sola insula. Las insulas solo son bloques de pisos, ¿no? En todas las ciudades. Sin embargo, también hay foro, aquí hay otro espacio abierto, de otras cuatro manzanas que existo después, ¿eh? Los teatrón que teatro las está viendo, que muchas de estas manzanas son templos, son termas, eh... bueno, hay plazas, hasta altestilos, etcétera, etcétera, etcétera. Calculando, ya tal y como lo tenemos, los romanos son matemáticos, en este caso. Si nosotros escavamos aquí y vemos esta calle, sabemos que cuando escavamos en la otra barunta, va a salir esa calle ahí clavada, salvo alguna ráxima excepción, ¿no? Bueno, pues, ya sabemos que cada manzana de estas se divide en seis casas unifamiliares, a veces se divide en dos, que son las casas de 1.500 metros cuadrados, para rándulos de oficiales de mayor graduación, y eso nos da como mucho entre 500 y 550 unidades familiares. Son 550 familias. Eh... se multiplica por un ratio medio de 10 personas por casa, incluyendo esclavos, ¿eh? Alguna a lo mejor tenía 20, otra a lo mejor tenía 8, otra a lo mejor tenía 5. No todo el mundo tenía 10 hijos. Eh... pues, vamos a ponerle, pues eso, que nos da 5.500 habitantes. Vamos a ponerle que luego crezca la ciudad. Podemos llegar a 10.000. Pues vamos, 15.000, si es que da igual. Nunca jamás vamos a llegar a los 30.000, ni... vamos, imposible, es absolutamente imposible. Como máximo, debía estar en los 8, 8.000, 10.000 habitantes, ¿no? Y sin embargo tiene 4 productos que tienen, bueno, ya los ingenieros de confederación decían que el acueducto de Salbázar, solamente este que coge agua subalteas, este tendría capacidad para abastecer una ciudad contemporánea, para las necesidades de nuestra, una ciudad contemporánea, prácticamente de 30.000 habitantes. Estamos hablando de 4 productos que cogen el agua para una ciudad de, como mucho, 8.000, 10.000 personas. Luego, además, hay otra cuestión. Es verdad que nos hablan de la pluviometría y de que no hay agua en Mérida. Y eso, como veremos después, no es totalmente así. Pues moriría, ¿no? El barrio en que estábamos y aquí es donde se ve perfectamente el esquema de las manzanas con las casitas familiares, ¿no? Luego, también como os hablaba, estas son las norias que se han encontrado en excavaciones y es muy interesante porque, como os comentaba antes, cada ciudad tiene que tener su propia fuente en el interior, su propio punto de abastecimiento en el interior. El interior y media tiene agua subaltea a punta pala. Tiene litros y litros y litros y litros. En la zona del teatro todo esto es una... bueno, baja todo el monte de San Alvino hacia acá y aquí se crea un arroyo natural. Que es el único punto donde han aparecido. Todas las cloacas de la ciudad van por debajo de las calles. Menos aquí que hay una cloaca que va por el medio de la manzana. Justamente para intentar sacar toda el agua que se acumula en esta zona. Además es una zona donde hay norias. Mientras que el resto de la ciudad son pozos, lo que tienen las casas. En este caso son ya pozos de un diámetro de más de dos metros. Como el que está en el peristilo del teatro o como el que está aquí en una de las manzanas. Luego esta zona es otro de los valles. Esta zona también tiene agua brutal. Aquí se ha excavado muchísimo y todos los semanos están normalmente inundados. Y aquí por las cloacas romanas sigue emanando agua continuamente limpia. Esta es la zona del uso del agua. Esta es la zona de los romanos. Cada agua le decaman a un menester. Como decía, el agua del producto, esta es el producto de los milagros. Esta es el agua, que es la joyita. Es un estuche de oro realmente el producto para lo que está transportando, que es la vida para la ciudad. Sin embargo, tiene mucha más agua en los ríos. Esta se utiliza para otros usos. Como las norias. Aquí tenemos la zona de huertas. Estaba fotos de los años 70. Duraba así hasta hace nada. Hace 10 años, que será así. Y en época romana han salido todas las norias estas. Se han utilizado. Esa que tenéis una al lado del aproducto. Esta ha estado en uso hasta hace 20 años. Y otras en excavación, en todo el medio de las barregas. Igual tiene la piscina, la alberca. Perdón. Al lado de la novia de Opusigninu. Encima tiene la alberca con la armada islámica. Y encima tiene la alberca con cemento de época contemporánea. El único ejemplo que la documentación romana nos da hasta ahora, todos los embalses que se consideran romanos son producto de la historiografía contemporánea. Moderna y contemporánea. Realmente el único embalse que parece que está asociado a un aproducto es el que llaman de Subiaco. Está que abastecía uno de los años. Pero fijaros la diferencia entre lo que es un embalse como Croserpina o Pornalbo. En donde, vamos, ahí llega el sol completamente. Algo que eran unos embalses además creados para recreo, para la zona de recreo de los romanos. Arriba del todo, además es que las fuentes no especifican que se cogiera de los embalses, sino que dicen allí donde estaban los embalses. No tiene por qué ser o interpretarse que cogían de estas presas, ¿no? Que estaban hechos para la villa de recreo de Merón. Y es una zona donde es un escarpado brutal, donde está todo y tiene vegetación, donde es una zona dombría, fresquita, además que nos dice el propio Frontino, que un poquito más allá de estos embalses es el agua fresquita y saludable, ¿no? O sea que la única referencia a la toma de un embalse no está nada atrás, no está nada atrás. De época romana. Hay otra cuestión básica y es también la documentación moderna. En el diccionario geográfico de Pascual Madóf, como veis, de comienzos del siglo XIX, por lo menos en Extremadura, que ya no volvería todo, tengo ganas de hacerlo algún día, lo más que son no sé cuántos tomos, no lo puedo, son como diez tomos. Especifica todos los pueblos de la península, todo lo que tienen, las iglesias, los campos, todo lo que hay de interés en un pueblo. Y sistemáticamente nos habla de su punto de abastecimiento de agua. Pues no hay, tradicionalmente, ningún sitio que se abastezca de agua de embalse. Porque, como veis, pues es que no es notable. Se abastecían agua de pozo o de agua de manantía, como norma general. Si son los romanos, desde luego, obviamente nos demuestran con todas sus obras, con todos sus escritos y con todo, que no eran tontos. Y, bueno, los árabes, por supuesto, con los canards, también son conducciones subterráneas. Madrid está lleno, hay por la península. Son estructuras para abastecer de agua a pueblos y actividades. En Galicia también. Galicia, que se trata de que en zonas ya de umbría o fresquitas, pues siguen siendo las conducciones para las fuentes y todo eso suelen ser subterráneas siempre. Raramente al aire libre. Pero, bueno, es una de las cuestiones más claras, justamente que en el diccionario pasco armado, a comienzos del siglo XIX, no haya ninguna población que se abastezca de un embals. De tal forma, los romanos, yo creo que sí que almacenaban el agua, pero no la almacenaban como estamos acostumbrados al comienzo de la reducción y al aire libre, sino que la almacenaban ya dentro de la ciudad y, por supuesto, a cubierto, subterránea, a oscuras y perfectamente guardada de cualquier tipo de contaminación. Los romanos, que son las cisternas o los grandes aljibes, como en el caso de este, que es la piscina Mirabilis, que estaba en el Niceno para justamente abastecer a la flota del Niceno. Los romanos tenían muy clara una concepción que nosotros ahora mismo hemos olvidado, y es los conflictos, las crisis. Los romanos tenían isilos, isilos de rano, donde almacenaban para el caso de asedio, para el caso de hambruna, para el caso de malas cosechas. Tenían también siembre, además cada casa tenía su pozo, tenía los acueductos, que todas las... bueno, romano llevaba a tener en copia imperial 600 a las 50 fuentes. En el siglo IV me parece que tenía 1400 y pico, fuentes de partidas por toda la ciudad. Podían coger el cántaro, ir a la esquina de al lado, que era así, en las esquinas y las entradas de las puertas, donde se situaban las fuentecitas, las pequeñitas, como hemos visto, de las cantaleras o de Pompeya. Estaban repartidas por toda la ciudad, con su apoyo del acueducto. ¿Qué pasa en el caso del conflicto? Los acueductos eran los primeros que cortaban un asediente, un asedillador. En la ciudad, Carracasa tenía su aljibe, para almacenar por si acaso había corte en el suministro. Las ciudades solían tener también sus almacenes municipales, por si acaso había corte en el suministro. En nuestras ciudades actuales, ni tenemos ya silos, estos de Franco, famosos, ni tenemos ya algo. Esperamos que no haya ninguna crisis porque genera una escabechina total. Gracias. 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 Gracias.